¡Gracias! Nosotros incrementamos nuestras operaciones con nuestros funcionarios policiales generando diferentes operativos y dispositivos, tanto móviles como fijos, en los diferentes ejes carreteros, así como sectores céntricos, para poder evitar lo que es que la tasa de incidencia avial se nos incremente en esta fecha. Importante mencionar que los irrespetuosos del área de tránsito serán castigados. ¿Y cuáles son las multas? Así es, recordemos que las personas que conducen en las diferentes vías y cometen infracciones en la norma que ya está establecida en nuestra ley de tránsito, estos van a ser sancionados prácticamente tipificados en las diferentes infracciones que ellos puedan cometer. De las faltas más que nosotros aplicamos a las personas son los excesos de velocidad, conducir bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, los excesos de personas de repente en vehículos, pailas, entre otras faltas que cometen por conllevarse lo que son estas ferias, estas fechas, normalmente. Importante mencionar para las audiencias de diario La Prensa, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben de seguir para evitar ser víctimas de los accidentes de tránsito y por ende víctimas de las faltas administrativas que ustedes manejan como oficina? Es importante que las personas inicialmente asuman ese grado de responsabilidad que tienen a la hora de conducir en las diferentes vías, que eviten lo que es la conducción y la ingesta de bebidas alcohólicas, que eviten los excesos de velocidad, que respeten las señales ya establecidas de tránsito para que de esta forma no sean objeto de un accidente de tránsito y que prácticamente ellos sean una estadística más de la incidencia vial que se genera en estos feriados. Y hay que destacar que Dirección Nacional de Veridad y Transporte instalará todo un recurso humano y logístico para atender a la población y evitar la mayor cantidad de disidencia. Así es, inicialmente nosotros generamos lo que son diversos operativos en esta zona norte, pues vamos a establecer operativos tanto en la zona del Boulevard del Este como el Boulevard del Norte y el Boulevard del Sur. Inicialmente el objetivo de estos operativos no es la sanción directa de las personas, sino que prácticamente es hacer presencia en estos sectores para poder llamar la atención de ellos a que no cometan infracciones de tránsito. Sin embargo, si no ellos hacen esto, entonces prácticamente entramos a hacer la parte coercitiva donde tenemos que sancionarlos para que no cometan estas infracciones y así podemos evitar la incidencia vial. Declaraciones oficiales de Jeremías Medina, vocero de la Dirección Nacional de Veridad y Transporte, acerca de la incidencia vehicular, qué hacer y qué no hacer durante el feriado morazánico. Recuerde, importante seguirnos a través de nuestras redes sociales como Diario La Prensa, de igual manera en el sitio web www.yelaprensa.hn. Allí nosotros les estamos informando de igual manera a través de nuestros canales de nuestra edición impresa. Con el lente de Melvin Cubas en la móvil, Osvaldo García les informó desde San Pedro Sula, Ariel Trigueros.